La mañana de este martes reportaron al 911 sobre el robo de una caja fuerte que contenía dinero en el interior y la cual fue sustraída de las oficinas de una gasolinera al norte de la ciudad. El robo ocurrió mientras existe en el lugar seguridad por parte de una empresa privada y solo ciertas personas cuentan con el acceso de la puerta para poder ingresar a las oficinas, por lo que se dio a conocer que este robo fue interno entre algunos empleados. Elementos de la policía municipal recibieron el reporte de que en la gasolinera denominada Oro, ubicada en la colonia Villa Las Flores, se habían metido a robar al interior de la oficina donde se llevaron una caja fuerte con dinero en efectivo. Personal de la policía municipal acudió a este lugar donde se entrevistaron con los encargados quienes informaron sobre el robo de la caja durante la madrugada, la cual contenía 382 mil pesos. En el lugar se dijo que existe una cámara de seguridad, la cual sería revisada y de esta forma se sabría quién es el responsable, aunque se presume que pudieron ser empleados en complicidad con el agente de seguridad que estaba durante la noche. De esta forma, personal de la policía municipal dio inicio al llenado de registros quienes se comunicaron con el agente del ministerio público, quien dio mando y conducción, además de enviar el personal de la policía investigadora para continuar con las averiguaciones. Un joven de apenas 27 años murió en la colonia Infonavit en Puerto Vallarta luego de vomitar sangre. Se dijo que durante la mañana se quejaba de dolor de estómago y ya por la tarde ocurrió el desenlace donde lamentablemente falleció. Se dio a conocer que elementos de la policía recibieron el reporte que en la calle Marcelino García Barragán y Las Torres, en la colonia Infonavit, se encontraba una persona inconsciente y que bomberos había acudido, señalando que ya no contaba con signos vitales. Fueron los paramédicos de la unidad B83 quienes informaron que el masculino contaba con ausencia de signos vitales por enfermedad. Los agentes se entrevistaron con quien dijo llamarse Arnulfo, de 41 años, quien informó ser amigo de Luis Carlos, de 27 años, originario de Santa María, Guanajuato, el cual por la mañana le dolía mucho el estómago y por la tarde fue a verlo y se percató de que el masculino estaba con vómito. De esta forma, personal de la Fiscalía y del SEMEFO llegaron para hacerse cargo del cuerpo, el cual sería llevado a los descansos para practicarle la autopsia de ley y determinar la causa de muerte.